¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ismael? Pues sí, haciéndolo de manera virtual, llegando hasta ustedes, seguidores de La Gambeta, y llegando hasta sus hogares, ya en un horario un poquito diferido, ya por la noche, pero siempre aquí con la información deportiva del estado de Michoacán, pues más relevante, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos a platicar y sigue habiendo noticias, sigue causando polémica esta liga de ascenso, sigue causando impacto la liga del balompié mexicano, que también están volteando ya mucho hacia allá, de hecho ya hay un arreglo televisivo que ya platicaremos en un poco más, va tomando fuerza, y pues toda esta revoltura, revolución, se ratificó ya la eliminación del ascenso, todavía había una esperanza el viernes, tuvieron otra reunión de que pudiera a lo mejor revertirse, pero no, siguen en la misma línea, y se ratifica que la liga de ascenso no va, ¿no? Pues sí, a final de cuentas salieron cosas distintas, salieron incluso ya esas pequeñas exigencias, esa manera de multa, en lugar de descensos, de ascensos, pues ya pusieron ahí las cuotas, lo que va a ser el castigo para los que implementen el fútbol menos deseado o con menos resultados, pues ya están las multas que se harán a lo largo de la liga AMX durante las próximas seis temporadas, y con ello, pues se genera más información, y también se generan nuevas oportunidades para otros clubes, Ismael. Sí, así es, están ya prácticamente, fíjate que saben, en un momento determinado esta liga de desarrollo, incluso algunos clubes que dejaban, que pedían información y no les habían, no se lo sabían decir exactamente cómo iba a estar estructurada la liga, pero ya parece que va tomando forma, y pues veremos qué tanto realmente tiene el impacto que ellos quieren, o qué tanto realmente puede ser contraproducente, ¿no? Porque como puedes fortalecerlo, con la idea de veinte equipos, como se puede debilitar, pero sí va a ser un reto interesante que tendrá que haber. Sí, así es, y así como los retos son interesantes, pues obviamente también comienzan a generarse nuevos proyectos, y por eso tenemos de invitado a Eleazar Molina, presidente de Cocodrilos de Lázaro Cárdenas. Eleazar, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, con gusto, estamos aquí. Pues nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de cómo se da la franquicia de Cocodrilos para los que aún no conocen muy bien lo que implica pues esta franquicia que prácticamente es nueva, cómo se da, y pues cómo está el proyecto hoy por hoy. Sí, mira, nosotros como franquicia adquirimos en el dos mil diecisiete, mediante la compra, le hicimos a un equipo de Yucatán, Newells se llamaba, Newells de Yucatán, y ellos nos vendieron la franquicia, nosotros iniciamos esta travesía en la tercera división, en el cual consideramos que hemos tenido buenos resultados, la gente sobre todo ha, este, se ha identificado con el equipo, tenemos ya cierta cantidad de aficionados en cada partido, este, tenemos fuerzas básicas, entonces en tres años yo creo que hemos avanzado mucho, hemos iniciado la construcción de nuestro estadio, que pues ahí vamos lentamente, pero a paso muy firme, entonces ese es un balance de los tres años que hemos llevado, este, consideramos, hemos tenido una muy buena relación con Monarcas, hemos llevado jugadores de aquí a con ellos, hemos traído cada temporada jugadores de ellos acá a Lázaro Cárdenas, entonces la verdad que han, haciendo un balance, ha sido una, esos tres años de, de buen crecimiento y buen desarrollo, aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas. Ajá. Bueno, oye Lázaro, un proyecto que inició en el, en el fútbol amateur, y que lo han hecho crecer, ¿no? Con el buen amigo Sergio Ceballos, que le mandamos un fuerte abrazo, un buen saludo. Así es, sí, Sergio, este, se, ahora sí que se incorporó en el, en el 2019, a ver, fue, fue en el 2000, porque terminó la temporada pasada él, no, fue en el 2018, a final, a principios del 2018, terminó la temporada pasada, e inició esta, que llevamos, eh, él, pues, ha sido un, eh, pues, un profesor muy, este, exitoso dentro de su carrera, desde fuerzas básicas, ha tenido muchos logros, a ver, a, a nivel amateur, e ingresó a, a nivel, este, profesional, y, pues, las cosas ahí se van dando, ¿no? Con lo, con lo que tenemos, él ha logrado, pues, hacer muchas cosas para el equipo, eh, ha ido, este, preparándose también, obviamente, porque del nivel amateur al nivel profesional siempre hay una diferencia muy grande, él lo ha, ya lo ha asimilado de esta manera y ha tratado de, de verlo, este, y estudiarlo de otra manera. Entonces, también estamos contentos porque él es de aquí, de la región, eh, ahora, en esta temporada, la mayor parte también de sus jugadores son de la región, en las dos primeras temporadas, eh, más del, más del 50% venían de monarcas o de fuera, y aquí teníamos como un 40%, ahora tenemos, ahora tenemos como un 80% de jugadores locales y como un 20% nada más de jugadores de monarcas. Entonces, hemos, eh, querido darle un poquito más de auge a los jugadores locales a raíz de que Sergio entró en este proyecto. Él, de alguna manera, por el conocimiento que ha llevado con fuerzas básicas, conocía a muchos jugadores, eh, de buen talento, de buenas condiciones, y los, los ha traído al equipo. Entonces, nos ha ayudado mucho que haya sido un técnico local para poder, este, ir dándole más empuje a, a los chavos de aquí de la región. Así es. Así es. Bueno, vamos a a ir a una pausita, Aliazar, Cers, eh, pues no sé si quieras comentar algo antes de ir a pausa. Pues sí, ahí está, ¿no? El, el, el proyecto de, de Lázaro, pero vamos a continuar después de la pausa para meternos más en el tema de qué es lo que ahora busca esta franquicia. Así es. Volvemos. El fuego no es un juego. Cuida tus quemas agropecuarias. Avisa a la autoridad y confirma el día y la hora. Haz una brecha corta fuego de al menos dos metros de ancho. Es importante contar con el apoyo de otras personas. Agua y herramientas para manejar el fuego. No abandones la zona hasta que el fuego se haya consumido totalmente. Si el clima es caluroso y con viento, no quemes. Recuerda que no está permitido el cambio de uso de suelo. Escucha a los bosques. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Somos un México solidario que protege a todas y todos. Frente al coronavirus, apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras. Ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar. Si tú vives con alguna discapacidad, desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma a tu cuidador principal. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. En Michoacán, quédate en casa. Nadie se toca, se besa o se abraza. No vayas para la calle, ni para la plaza. Que el coronavirus llegue y te alcanza. En Michoacán, para estar sanos. Lava tus manos y no estemos tan cercanos. Tú quédate allá y yo me quedo acá. Toma tu distancia, mejor por WhatsApp. En Michoacán, todos alerta al coronavirus, ciérrale la puerta. En Michoacán. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la Gameta, en esta plática interesante con Eliazar, este equipo cocodrilos, que ya ha sido, se ha ido institucionalizando, ya ha ido enraizándose también en esa zona, Eliazar, y y bueno, con este proyecto tan interesante que Iván, que ya también traen a cuestas este estadio, ¿no? Sí, ahí vamos, como te decía hace ratito, lentamente, pero pero con paso firme. Estamos tratando de lograr la primera etapa, que sería lo más extraordinario para nosotros, ¿no? Ya logrando la primera etapa, consideramos que ya tenemos un aforo para ciertas personas, y ya lo podemos utilizar para espectáculos, para el mismo fútbol, entonces, el mismo estadio que es para 10 mil, 12 mil personas en la primera etapa, este, ya nos va a poder redituar algo, ¿no? Económicamente, y eso nos va a ayudar a que las siguientes etapas, este, pues tratar de llevarlas un poquito más, este, pues un poquito más rápido, vamos a decir, ¿no? Pero nuestra intención es terminar esta primera etapa, que te decía que son para 10, 12 mil gentes, y este, poder ya competir en una liga de segunda división, o también comentaba que nuestro interés, pues es poder, este, participar en una liga de desarrollo, aunque también, pues como no conocemos las condiciones, no conocemos todavía los requisitos y todo eso, pues es algo así como aventurarnos, pero, pero sí nos gustaría, este, poder hacerlo, de hecho ya lo he manifestado con gente de monarcas, de fuerzas básicas, con Víctor, ya lo platicamos, y en un momento dado poder, poder llegar a, hacer como una filial de, de ellos en caso de que ellos pudieran tener una liga de desarrollo. Leazar, ¿por qué levantar la mano tan pronto? Su proyecto, pues, me queda claro que es un tanto ambicioso, pero, ¿por qué levantar la mano tan pronto y decir, aquí está Cocodrilos? ¿Por qué tan ambicioso? No, mira, este, nosotros consideramos que Lázaro Cárdenas y el puerto de Lázaro Cárdenas, pues aquí hay empresas de nivel internacional, Lázaro Cárdenas y el puerto tienen una proyección muy grande hacia, hacia el nivel nacional como internacional, entonces, consideramos que el puerto está para tener un equipo de mayor, este, nivel, y nosotros, como ya iniciadores de este proyecto, pues queremos, como tú dices, levantar la mano y decir, bueno, aquí estamos nosotros, o sea, es una ciudad que, económicamente, a nivel del Producto Interno Bruto de Michoacán, comparándolo nada más con el Estado de Michoacán, es el número uno, entonces, con eso nos da pie para decir que, realmente, sí hay manera económica de, de poder desarrollar un equipo de esa categoría, es por eso que nosotros levantamos la mano. ¿Precisamente en ese entorno, tienen, también, qué tanto apoyo tienen de las autoridades gubernamentales en el ámbito estatal y municipal? Que, bueno, tiene que conjugarse, ¿no?, para que puedan, realmente, fortalecer el proyecto. Sí, mira, realmente, del medio gubernamental, que puede decir estatal o municipal, no tenemos. A lo mejor, tampoco nos hemos acercado así, de manera firme, ¿no?, y decirles, oigan, pues, apoyen. A lo mejor, ahorita, como nosotros tenemos más de 70 patrocinadores entre empresas, comercios, y económicamente nos mantenemos bien, entonces, no hemos tenido la necesidad de acudir. Pero, sí nos han apoyado mucho, en el sentido de la construcción y de otras cosas, nos han apoyado mucho el municipio, de esa manera. Pero, te quiero decir, con los permisos de construcción, nos han apoyado mucho. Pero, en el sentido de algo económico directamente al equipo, al operativo del equipo, no. Porque tampoco nos hemos metido así de lleno a buscarlo, ¿eh? Ya, ya, si nosotros accedemos a otras categorías, sí tendríamos que buscar un apoyo también gubernamental para poder, este, hacer sinergia y poder hacer cosas más. Sí, te lo comento porque, en su momento, Monarcas, este, tuvo que recurrir ya cuando fue creciendo para poder construir el Estadio Morelos, y, bueno, entonces, por eso te lo comentaba, ¿no?, porque va a ser importante lograr unir esos esfuerzos en un proyecto tan grande y por la actividad económica que se maneja en Lázaro Cárdenas, que sí puede dar para un proyecto, yo creo, muy ambicioso, ¿no? Sí, así es. Sí, así es, este, precisamente por eso que decía, si se fueran dando las cosas para las siguientes categorías, definitivamente que sí me acercaría a las autoridades para poder, este, hacer alguna sinergia. Y yo estoy seguro que ellos sí apoyarían también, aún, este, siendo municipales o estatales, porque, como platicamos, también es una parte del desarrollo social de la ciudad, y eso, pues, de alguna manera, siempre las autoridades lo ven con buenos ojos, ¿no?, que también haya ese tipo de cuestiones. Y sí, definitivamente que me acercaría a ellas en el momento que así lo, se fueran dando. Si, por ejemplo, nos dijeran, bueno, los requisitos para poder participar es esto, y necesitaríamos, no sé, desarrollar un poco más rápido el estadio, cosas de eso, pues, buscaríamos la manera de poder participar. Nos interesa muchísimo, de verdad, hacerlo. Oye, Lázaro, finalmente, ¿qué han tenido ya comunicación de alguna fecha ya en estos últimos cinco días que no hemos tenido comunicación? ¿Ya han tenido fechas o alguna respuesta para reanudar la fase de treinta y dosavos de final en la que se quedaron? No, no, no hemos tenido nada. Se quedó en el sentido de que iba a haber tres fechas, una es del trece de mayo, otra del veintisiete de mayo, y la última del once de junio. Si de alguna manera esto no se pudiera hacer en mayo, la última fecha es en junio. Y si en junio de repente no se pudiera hacer, pues ya de ahí ya, entonces sí ya se determinaría qué harían las autoridades de la tercera división, porque si en la última que pusieron no se logra empezar la liguilla, pues entonces ya sí se tendría que tomar otras medidas. Bueno, ya nos estamos despidiendo casi, Lázaro, pero ¿ustedes se adaptarían a lo que se decida? Pues sí, al final nos adaptaríamos a lo que se decidiera, porque finalmente ahorita son temas de seguridad por el riesgo, entonces nos tenemos que adaptar definitivamente. Bueno, Lázaro, pues te agradecemos y mucho éxito con Cocodrilos, que, bueno, están agarrando ya fuerza por allá en el puerto. Sí, un saludo, pues ahí estamos, cuando gusten, tienen mi número y con gusto yo nos ponemos en comunicación. Muy amables a todos y un saludo a todo su público. Hasta luego, Lázaro, muchas gracias por tomar la llamada. Hasta luego, sí. Gracias, gracias. Gracias, pues un proyecto interesante hacer, pero ya ahorita platicamos, si gustas, vamos a una pausa y regresamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Por ahora, es momento de cuidarnos, de guardarnos y de reencontrarnos con nosotros mismos. Por ahora, redescubre la historia de tu país, que pronto podrás caminar las calles que fueron testigo de ella. Por ahora, juega en casa con tu familia, que pronto jugarás con ella en los mejores escenarios al aire libre. Por ahora, ojea un buen libro de arte, que pronto verás en vivo esas pinturas en los museos más fantásticos. Por ahora, baila frente al espejo, que pronto lo harás en el único antro en el mundo dentro de una mina. Por ahora, quédate en casa con los tuyos, que pronto los llevarás a la ciudad más bella de México. Por ahora, prepárate. Porque cuando todo esto termine, cuando todos estemos listos para reencontrarnos, te esperaremos en Zacatecas Deslumbrante. En Michoacán no te dejaremos solo. Por eso, creamos el plan emergente para proteger la economía de las familias michoacanas. Sabemos el enorme esfuerzo que haces para mantener tu pequeño negocio. Y para ayudarte, preparamos un crédito para que sigas adelante. También te echaremos la mano para que no tengas que pagar el impuesto sobre la nómina. Y cuidaremos que no te falte lo más básico en casa. Tienes nuestro respaldo y en los momentos difíciles estaremos para apoyarte. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, amigos de La Gambeta, pues estamos de regreso. Aquí seguimos en estos programas virtuales. Me siento raro, Sergio. ¿No te sientes raro de estar de esta manera? Sí, el afecto caluroso de la gente siempre será importante. Y la energía, además, que se siente en el estudio, pues es incomparable, Ismael. Es diferente. Pero bueno, esperemos pronto pase esto. Pero ya tenemos por ahí también a nuestro buen amigo Chema de San José de Gracia. ¿Cómo estás, Chema? De este equipo que será el representante de Michoacán dentro de la Liga del Balompié Mexicano. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Chema. Buenas tardes, Ismael. ¿Cómo estás? Un saludo para toda tu afición. Un gusto saludarnos a todos por aquí. Pues ahorita virtualmente no podemos hacer otra cosa por esto que está pasando. Y pues hay que quedarnos. Así es. Oye, por ahí mi amigo Sergio Man, también que te saluda. Pues ya cada vez se siente más, ¿no? La llegada de la Liga. ¿Cómo están ustedes allá en San José? Y bueno, un reto muy importante el que tiene, ¿no? Siente que pues esto de la pandemia ahora sí que nos ha parado a todos. Este, estamos haciendo lo mejor posible por iniciar lo mejor que se pueda, pero sí nos han ido a las profesorías. Esto del profe y el entrenador también nos ha detenido un poco. ¿En qué fase van? ¿Ya tienen estructurado el equipo? ¿Ya tienen todo? ¿Dónde estarían jugando todos estos detalles que a la gente le interesaría saber? Mira, nosotros estaríamos ocupando la plaza de San José de Gracia, ahí en el Juanito Chávez. Pues tenemos que implementar algunas cosas en el cuaderno de cargo que se pidió por ahí Montiel para agilizar esto. Tendríamos visorías en diferentes lados hasta ahorita. Para decirte, no hemos hecho visorías, no hay visorías del Real San José por detallitos que nos han pasado de personas que están haciendo visorías del Real San José y cobrando algo para informarles, como yo como presidente del club, no hay visorías todavía por esto que está pasando y serían gratis. Entonces, sí tenemos la estructura. Ahorita estamos comunicando ya con el profe Lalo Vacas, el jugador de la América, y también por ahí al parecer nos acompaña de auxiliar el hijo de Carlos Reynoso, que también ya está por aquí en San José de Gracia, que en un momentito más te voy a pasar una imagen donde están ya aquí en San José de Gracia ellos dos para hacer las visorías de la gente que va a estar con nosotros. Ahorita lo primero es el cuerpo técnico. Ah, ok. Oye, ¿ya está Eduardo Vacas como entrenador? Sí, mira, Eduardo Vacas ya está aquí en San José de Gracia, prácticamente ya él está instalado en San José de Gracia. Este, faltan detalles porque pues ahorita no puedo yo trasladarme a San José ni el secretario, entonces por eso nos hemos detenido, pero él ya está en San José con el hijo de Carlos Reynoso y ahí en San José de Gracia. ¿Cerd? Sí, quería preguntarte, se han parado muchas cosas, obviamente pues en el fútbol, en las instituciones, en las organizaciones, pero ustedes cómo van en cuestión de la conformación de equipo, ¿ya tienen algún, algunos jugadores pues visualizados de los que van a poder conformar el club, más allá de los que ya tienen de cantera, por así decirlo? Sí, mira, nosotros ahí en San José de Gracia estaba trabajando con un grupo que ahora por lo que pasó pues sí se detuvo algo, pero ya tenemos gente instalada de, perdón, de Acapulco, de Tijuana, jugadores de Tijuana, de Acapulco, de Clicacán, algunos jugadores que ya estaban ahí colombianos y otras personas que nada más están esperando que se abra visorías para hacer esto, pero ya tenemos algo de jugadores ya ahí en el club, que igual pues ahorita sin poder hacer nada, pero ya hay gente de otros lados de aquí, de mismo México, pues pero para integrarse a la plantilla, pero ahorita prácticamente estamos de piso. Me gustaría preguntar, para todo esto que está dando dentro también de la Liga MX, ustedes lo siguieron viendo como una buena propuesta la del Balompié Nacional, me refiero a esta cuestión de que se estaban creando o se va a crear un nuevo espacio también en la Liga MX, ¿ustedes como dueños de un club como presidente también de un club ¿lo siguen viendo como una mejor oportunidad? Sí, mira, esto que pasó con lo de ascenso y descenso pues sí perjudica a varios jugadores de todos ellos. Nosotros estamos abiertos para jugadores de toda índola de que sean ex profesionales, que sean amateurs, tener cabida con nosotros, ya por ahí al parecer en Senada dijo que él no iba a registrar a ningún extranjero, vamos a tratar de darle la oportunidad a jugadores mexicanos, jugadores prácticamente de Michoacán porque nos interesa que somos el único equipo que representa Michoacán y nos interesa que haya gente precisamente de Michoacán en nuestro equipo y los jugadores van a tener oportunidad con el aval del profe Baca y Reynoso que estén que estén visando esos jugadores va a ser una oportunidad para mucha gente en otros equipos tenerlos con nosotros ahora que se que desaparece ascenso y descenso pues muchos jugadores como ellos van a buscar en los equipos de nosotros y a lo mejor se vuelve otra vez a tener un poco de menos oportunidad las personas que tenían ya tentativamente la oportunidad pero pues está abierto para todo el que tiene fútbol no importa quien sea con nosotros tiene que haber todos oye Chema el estadio ¿qué capacidad tiene el de ahí donde van a jugar? el del Juanito es un poco menos porque ahí había jugado tercera división cuarta división entonces en el cuaderno de cargos por ahí nos piden los aficionados capacidad para cinco mil gentes pero con el ayuntamiento con el presidente municipal por ahí bueno comentábamos Chema sobre la ampliación del estadio ¿lo ampliarían? sí mira ya estamos en pláticas por ahí con el presidente municipal y algún proyecto con la gente de Michoacán para el apoyo del estadio en cuanto a pues el crecimiento de de vestidores palco todo eso no hubiera problema el detallito aquí es ahorita esto que nos detiene más que nada por las visorías jugadores que se nos se nos viene encima pero lo demás no creo que tengamos problema porque si tenemos la capacidad y ya por ahí nos visitó el presidente Víctor Montiel y ya dio el visto bueno y ya nos sugirió algunas cositas por ahí nada más para para detallarlas y sin problema estaríamos cumpliendo con el cuaderno de cargos en tiempo y forma ¿no? es decir ya están listos para empezar pues ya tenemos avanzado muchas cosas nada más como te comento esto nos paró a todos pero sí sí creo que estamos listos para comenzar cuando cuando empiece esto no sé si ahora con esto vaya a iniciar como se tenía previsto o se se ajuste poquito las fechas y si no pues estaremos listos porque todo es lo que estamos diciendo nada más bueno está como fecha el 18 de septiembre ya veremos si se concreta o no pues Chema muchas gracias por la entrevista y por ahí te vamos a estar molestando seguido y éxito gracias a ustedes y un saludo a toda la gente por ahí de Michoacán y por ahí estamos en contacto para que vean lo que sigue con el nuevo proyecto del equipo del Real San José gracias y ahí vamos a estar dando seguimiento saludos ándale gracias saludos a todos gracias bueno pues ahí está el proyecto veremos hasta dónde trasciende ojalá porque es una buena opción más para el estado sí pues ahí está dos proyectos interesantes los que hemos visto en el programa lo de cocodrilos lo de San José vamos a ver qué proyecto se puede consolidar mejor si cocodrilos en la liga MX o bueno en lo que es la Federación Mexicana de Fútbol o San José en la liga del balompié mexicano entonces dos dos organizaciones distintas vamos a ver qué proyecto puede llegar más lejos no es interesante esto pues va a ser bueno ya esperemos todos estamos esperando ya que termine esto para poder lo que sea de lleno pero ya ya se extrañan allá en la cancha irnos a desvelar al estadio y todo esto vamos bueno pues nos vemos gracias al público que nos siguió y por aquí seguimos en la gameta hasta luego Immanuel Bonadur el sistema michoacano de radio y televisión reconoce la genialidad y talento que habitan en las obras letras y composiciones de cada uno de los autores que se transmiten a diario por este medio de comunicación público y y Gracias por ver el video.